Música No me parece que este chico sea muy listo No me parece que este chico sea muy listo Lo logró señor Lo logré Lo logró Lo logré Lo logró Lo logró señor Lo logré Lo logró Lo logré Madres que pedo Madres que pedo Que se armen los pinches chingadasas Que se armen los pinches chingadasas Que se armen los pinches chingadasas Yeah Oh No 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 Pero Lo logré Boca Gracias por ver el video.